El presidente de Adelante Melilla, Edmín Azmani, ha pedido que se ponga sobre la mesa la reapertura del puesto fronterizo de Farjana después de que Beninzar colapsara este fin de semana. Exigimos, en resumen, la reapertura del puesto fronterizo de Farjana, como lo deseen, para peatones, para vehículos, para ambas cosas, pero que se produzca su apertura. Dos, que se habiliten zonas de descanso y un puesto de enfermería. Tres, que la señora delegada del Gobierno informe sobre esa aduana comercial de la que desconocemos si ha habido algún tipo de avance. Y la exigencia al gobernador de Nador que cese esa actitud intransigente de que no salga ningún producto de nuestra ciudad y que el señor de Castro no se ponga de perfil. Azmani ha sido crítico con las largas colas para entrar y salir de Marruecos este fin de semana. Todo lo que gira en torno a esta reapertura ha ido tornando desde la deseada reapertura, desde la ilusión, desde la esperanza generalizada y ha ido progresivamente generando decepción y desesperación. Por ello, además, pide que se abran más carriles en Beninzar. Exigimos a la delegada del Gobierno que habilite el máximo número de carriles posible para que melillenses retornen a nuestra ciudad. Estamos hablando de que solo se habilita uno o incluso solo dos carriles para entrar a Melilla cuando perfectamente se puedan habilitar tres. Pedir a la delegada del Gobierno que, igual que presume que ha tenido contacto con el gobernador de Nador, pues que aproveche ese contacto y pida que Marruecos habilite cuatro carriles de entrada y tres para acceder a nuestra ciudad. Es incomprensible que eso no se haya hecho todavía. Azmani ha recalcado que para las próximas semanas se espera más afluencia por el paso de los trabajadores transfronterizos y la operación Paso del Estrecho. Por ello, pide más medidas al respecto. ¡Gracias!